Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera El gobernador Héctor Astudillo visitó los municipios de Tecuanapa e Igualapa, en Costa Chica Para continuar con la entrega de apoyos Yo creo que esto merece Los directivos de la Capama aún tienen 45 días hábiles para presentar facturas de restaurantes de lujo Que hayan olvidado comprobar Expresó el presidente de la Comisión de Auditoría del Congreso Local, Samuel Reséndiz Peñalosa En definitiva, se tienen que aplicar sanciones hasta las últimas consecuencias en contra de los responsables de la malversación de recursos de la Capama Señaló José Luis Iglesias Nava, promotor de la Unión Nacional Sinarquista Empresarios restauranteros de Acapulco solicitan que se reduzca en un 50% el costo de la Autopista del Sol Más de 7 meses y las autoridades siguen ignorando el tema del brote de aguas negras en Caleta Comerciantes exigen una pronta solución Hoy le tendremos el Jueves Turístico con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Sean bienvenidos a Enfoque Informativo, la razón de la noticia Mi nombre es Eduardo Salgado y a nombre del titular de este espacio radiofónico, el señor Héctor Najera Pues le doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico En este jueves, jueves 5 de octubre del año 2017 Le agradecemos el favor de su preferencia Recordarle que nos escucha en Vida 89.7 de FM También nos puede ver vía Facebook en nuestra transmisión totalmente en vivo En Enfoque Informativo Guerrero De igual manera a invitarle a que se mantenga informado en nuestras redes sociales Recuerde que nos encuentre vía Twitter Nos encuentra vía Twitter en arroba Enfoque Informa Y sin más preámbulos, vámonos ya a la información local Enfoque Local Acapulco Bueno, recordarles que el día martes se dieron a conocer Los resultados de la fiscalización al año 2016 De la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco Recordarle, fueron detectadas irregularidades por un monto de 194 millones de pesos 194 millones de pesos Entre los cuales destacan muchas irregularidades Tales como los directivos de la Acapama Dándose el lujo de irse a comer a restaurantes muy caros por cierto También la atención médica Compra de medicamentos en hospitales particulares Muy exclusivos por supuesto Y también el pago de honorarios a médicos De esto insisto, de parte de los propios directivos de la Acapama También oscila la compra multimillonaria de medidores Facturados en 72 mil pesos Que de acuerdo a información de los diputados Cada medidor no pasa de los 5 mil pesos La condonación de pagos Por también montos millonarios Pues sin embargo no se sabe a quienes se les condonaron los pagos Que hay ahí, que empresarios fueron Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, recordando que esta auditoría Se ordenó una semana después de que el propio Javier Chona A quien le mandamos un saludo Fuera a comparecer al Congreso local Por todas las irregularidades Por el adeudo que se tiene con la CFE Por el derrame de aguas negras Que hay en las playas Que por cierto Hay una enorme fuga de aguas negras Allá en Caleta Que no ha sido atendida Por diversas, diversas, diversas Observaciones Irregularidades Que se viven en la Capama Pero vamos a iniciar el noticiero del día de hoy Con mi compañero Víctor Hugo Robles Referente a este tema Pues porque los regidores Hay que preguntar ¿Qué ha pasado con los regidores? Nuestros compañeros reporteros Un servidor incluso Pues ha tratado de Buscarlos, entrevistarlos Conocer cuál es su opinión Referente Pues a este resultado Estas anomalías Que se encontraron En la Capama Pero pues vamos a las oficinas Y nos dice que nos encuentran Está en reuniones Preguntan aquí Preguntamos a qué horas llegarán Nos encuentran No saben decir Los asistentes Pero como siempre ahí También un saludo Ahí a la sala de Cabildo Ahí en los regidores Pues todo mundo En la chorcha Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Pues ahí también Los regidores Pues también se hacen Los oxisos Ante esta situación Y pues también Ahí le trae más temas Más reacciones Referentes A esta cuestión De la Capama Víctor Hugo Buenas tardes ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes Buenas tardes A la Auditoria De Enfoque Informativo Como bien lo señalas Hay opacidad Complicidad De los regidores Que ahora se hacen oxisos Ante la grave problemática Que se está presentando En Capama Este desfalco De ciento noventa y cuatro Millones de pesos No saben Dicen que no les han notificado No saben de qué se trata Cuando ellos son Los que tienen que auditar Tienen que vigilar Los recursos públicos Estar al tanto De lo que ocurre En el municipio de Acapulco En el tema financiero Por ejemplo En el tema de salud En este caso Capama Tienen que estar muy pendientes Pues tal parece Que le tienen miedo A Javier Chona Gutiérrez No lo han citado A comparecer Para que explique En qué se ha gastado Tanto dinero Esta revelación Que da la Auditoría General Del Estado Del desfalco De ciento noventa y cuatro Millones de pesos Ahora resulta Que los regidores No quieren hablar No quieren decir No quieren opinar ¿Por qué? Porque pues están coludidos Están maiciados Como dicen en el pueblo Están pues también Comprados Porque si no No les entregan obras No les entregan apoyos Beneficios Y les quitan por supuesto Su dieta Su dieta Que está más De ciento diez mil pesos Al mes Esa situación Los ha mantenido Mudos Ante la problemática Por lo que esta mañana Platicamos con algunos de ellos Y esto fue lo que nos dijeron Hay quejas de la ciudadanía Quejas constantes De este tema Pues ha sido un tema De queja constante Por parte de los ciudadanos Luego entonces Hacen la comparecencia En el Congreso Del Estado Y el director Señala Actos de corrupción Señala La falta del manejo De la paro municipal Y nos parece Sumamente grave Y lamentable Pues que En base a esto Que se ha venido dando A las quejas De los ciudadanos Se da esta comparecencia Y los diputados Han dado seguimiento puntual Al tema Hoy Después de esta auditoría Repito Que esperamos Ya tener Pues hacer un llamado Y una exigencia También al director De la paro municipal Para que transparente La situación Que pasa en la capa Pues bueno Yo creo que más allá Que sentara A Chona En el banquillo De los acusados Yo creo que tenemos Como te decía En un instante De forma Este coloquial Hay que ver La documentación Formalmente No nos ha sido No nos ha llegado A nosotros Como cabildo Pero sin embargo Pues si tenemos Que esperemos Que tanto el alcalde Como los ediles Todos los ediles Pues hagamos Una comparecencia Del director Pues para que nos explique Ver que es lo que está pasando Que cuál es la situación En realidad Que guarda esto Pues si de esto Resultara grave Este cierto Pues realmente es grave Está Es totalmente Pues fuera de todo De todo contexto Que debería de ser Pues no sé Hoy tenemos sesión De la comisión De hacienda Probablemente A lo mejor Se toque el tema Y pues bueno Ya te informaremos Que es lo que Determinamos Primero que nada Se tienen que aclarar Tienen que aclarar Y tienen que responder ¿No? Y si hay una responsabilidad Pues bueno Pero están las autoridades ¿No? Siempre hablan De que hay que respetar Las leyes Pues deben empezar Ellos mismos ¿No? El sector empresarial Si estamos Pues obviamente Molestos Lo hemos dicho Estamos hartos De tanta mentira De tanta falsedad El municipio No sé Qué está pasando Si el presidente Municipal Entonces es el El responsable El principal responsable De esto Él debe de vigilar Que estas circunstancias No se den Y si algo está pasando En la que vamos Pues bueno Tienen que responder Legalmente También No nada más Con una Hay que esperar A que finalmente Llegue la auditoría No hacer algún comentario Diferente Pero si ellos Pero si ellos son responsables Pues decimos nosotros Como empresarios Tienen que cumplir Obviamente con la ley Pues eso es lo que señalan Algunos regidores En torno a esta situación No quieren hablar Escasamente Dicen que van a estar En espera De que la propia auditoría Les notifique Oficialmente Sobre esta situación Cuando han pasado Dos años De impunidad Dos años De corrupción Han hecho compras Ilegales Han hecho también Pues maniobras Económicas En beneficio De los directivos Que se están llevando Todo el dinero Y esta situación Pues ha generado Precisamente La quiebra total De Capama Esta problemática Para los regidores No existe No saben No se dan cuenta Cuando ellos En diferentes ocasiones Han intentado Que el propio Pues el director De Capama Javier Chona Gutiérrez Comparezca ante ellos Pero todo parece Indicar que no mandan El único que manda ahí Es Javier Chona Y no hay quien lo mueva No hay quien lo quite Esta es parte De lo que se está viviendo Ayer por supuesto Otra situación irregular Que se da En esta conferencia De prensa A la que llamaron Sesión de Consejo De Administración De Capama Que al final de cuentas No operó Como se debía Tomando en cuenta De que no se cumplieron Con los lineamientos Necesarios Dijeron Que era una sesión Del Consejo De Administración Cuando nunca se presentó El director De Salud Municipal El secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas El director De Desarrollo Rural El director De Servicios Públicos Regidor Presidente de Ecología El regidor De la Comisión De Servicios Públicos De Salud Entre otros No asistieron De tal forma Que no se dio Precisamente Esta sesión Lo único que hicieron Fue una conferencia De prensa Situación que sigue Presentándose Como irregular Tomando en cuenta De que pues siguen Y siguen protegiendo A Javier Chona Gutiérrez Al respecto Habla Emilio Peralta Del Frente Democrático Y es referente A este A lo que ahí dice Que ayer hubo Consejo de Administración De Capama No señores Ayer no hubo Consejo de Administración De Capama Yo les voy a recordar A ustedes Que cuando se hace El Consejo de Administración De Capama Tarda Días Semanas Meses Para que el presidente De ese consejo Que es el presidente Jesús Cebodio Velasque Aguirre Convoque A los integrantes De dicho consejo Y me extraña Que una vez Que se da a conocer Por estos diputados Obtusos Que dieron a conocer Los resultados De la Autoridad General Del Estado A la Capama Bien, ahí está Lo que señala Emilio Peralta En torno a esta situación Siguen cometiendo errores Graves Graves Por parte del propio Alcalde Bodio Velasquez Un engaño más Ante esta situación Javier Chona Gutiérrez También se vio muy preocupado En esta conferencia De prensa Y que resbalaron En el sentido De que dice El propio alcalde De Acapulco Que se tiene que aplicar La ley Si son responsables De lo que se les está acusando Y de alguna forma Se tendrá que comprobar Por parte De la Auditoría General Del Estado Para que se les apliquen Las sanciones penales Correspondientes Es el reporte que tenemos Eduardo Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Y por supuesto Cabe hacer la aclaración No todos los regidores Andan perdidos Cabe hacer la aclaración La regidora Gloria Sierra Es de las regidoras Que siempre se encuentran En su espacio Abierta a los medios De comunicación De igual manera La regidora María Antonieta Guzmán Visairo Ellas dos regidoras Son las que siempre Tienen las puertas abiertas A los medios De comunicación Pero en cambio El resto de los regidores Vas Se encuentra el regidor Queremos entrevistarlo Sobre un tema No se encuentra Se encuentra en reunión Es que no sabemos Si va a venir Es que esto Es que el otro Siempre es la misma historia Con los regidores Siempre es lo mismo Se supone Que pues Ellos tienen que estar Ahí al pendiente De cómo se manejan Los recursos Del ayuntamiento Municipal Pero es muy difícil Hasta a veces Encontrarlos El único día Donde los encuentras A todos juntos Es en la sesión De Cabildo Y pues hay uno Que otro día Hay una que otra sesión En que uno Que otro regidor No se presenta ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Javier Chona Si va a comparecer Al congreso local Pero no comparece Ante los regidores? Se habló mucho De que no hay Voluntad política No se citó Al alcalde El propio alcalde Bodio Velázquez No citó A que fuera A comparecer A Chona A los regidores Pero bueno Ahí está la situación De lo que dicen Las voces De los regidores Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Si ahora sí Todos Todos Porque no solamente Uno Puede estar al pendiente Ahora sí Necesitan irse todos Para estar Al tanto De qué es lo que está pasando Para que no se quede Las cosas así Independientemente De que si va Hay 45 días Para que puedan Solventar las observaciones En principios de cuentas Por principios de ética Los funcionarios No pueden tomar Recursos públicos Para gastarlos En cuestiones diferentes A lo que se destina No pueden No es posible Que se estén gastando Los dineros Yéndose a comer A restaurantes Como el Ciroco Carmenere ¿Qué es eso por Dios? Mientras en las colonias No hay agua Mientras Los trabajadores De la Capama No tienen el equipo Necesario Para estar trabajando Meterse a las alcantarillas Etcétera Etcétera No es posible Que cuando vayas A las oficinas De la paramunicipal No te permitan ingresar Porque con el argumento De que eres Un periodista Y tienes que ser Anunciado Cuando recordando Que la Capama Son oficinas Públicas Y al servicio De la ciudadanía En tanto vamos Con mi compañero Nacho Hernández Porque viene La otra parte Pues dice El diputado Perredista Ernesto González Que pues efectivamente La auditoría Todavía no se termina Todavía hay procesos Que seguir En este proceso Que se le ha Implicado Se le ha imputado A la Capama Nacho Hernández Muy buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Son Bueno ocurre Que en Capama No ha terminado La auditoría En la Capama Aseveró contundente El diputado Perredista Ernesto González Pérez Luego de señalar Que los temas Vertidos Por sus compañeros De legislatura Son Totalmente Falsos Decirte que Los temas Que se han vertido Por parte De mis compañeros De legislatura Son totalmente Falsos Capama Efectivamente La auditoría No ha terminado Es un proceso Inconcluso No ha terminado Tiene etapas El proceso De la AGE Y la misma AGE Ha emitido El pliego De recomendaciones De observaciones Que tiene que hacer La AGE En este mes De octubre Revisar Y ver Que observación Pasó Cumplió Con todo lo que Solicitó la AGE Y cual no Con firmeza El aguerrido Diputado Ernesto González Cuestro A su compañero Legislador Ricardo Mejía Verdeja A que no escupa Para arriba Ya que se acusa De corrupto Al director Javier Chona Gutiérrez Que se acuerde El diputado Que Chona Es director De la paramunicipal Desde que estaba De presidente Luis Walton Aburto Su jefe político Por eso yo le invito Por eso yo le invito Al diputado Fuereño A que actúe Con congruencia Que sea congruente Que no olvide Que dice Que su director Chona Es un corrupto Recuerde Que Chona Estuvo en el último Año que yo fui Regidor Desde ahí viene El director Javier Chona Y si dice Que es corrupto Entonces lo está Involucrando en todo Creo que no Debería de escupir Al cielo El diputado Fuereño Ricardo Mejía Verdeja Y él estuvo Como director En el último año En la recta final Casi un año Año y medio Estuvo Como director En la administración O es un infiltrado Del PRI Es un caballo De Troya En el frente Que lo aclare Así que reporte Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Y ahí está Pues la declaración De Ernesto González Pues obviamente Va a salir A defender A su compañero De partido Efectivamente Javier Chona Está desde los tiempos De Luis Walton Pero pues él dice Que estuvo En el último año De regidor Pues ya era regidor Entonces que hizo También si dicen Que hay corrupción Desde ese entonces Pues como que también Formas parte De ese periodo ¿No? Que está pasando ahí Vamos con mi compañera Dunia Bazán Porque también le trae Otra reacción Una reacción más Referente a esta Cuestión De la Capama Dunia Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Te saludo a ti Y a todo El auditorio De Enfoque Informativo Buen provecho Ante el millonario Desfalco Que asciende A ciento noventa Y cuatro millones De pesos Que dé la cara El consejo De la Capama Y que intervengan Las autoridades Del estado O se cree Un fideicomiso Para solucionar El problema Financiero De la dependencia Encargada Del suministro De agua potable En el municipio La Capama Así lo consideró Javier Saldívar Miembro de la Confederación De cámaras Nacionales Del comercio Esto fue Lo que dijo Primeramente Hay un consejo De administración Hacer un llamado A ese consejo De administración Que dé la cara Que hable De ese consejo Que ellos son los que Firman y autorizan Cualquier tipo De anomalía Nosotros Tenemos conocimiento Que siempre Para municipal Ha sido La caja chica De todos Los gobiernos Municipales Es una Para municipal Que requiere Del apoyo Completo Porque es la que Presta el servicio De agua potable Y el drenaje Es necesario Que si es Pasarla Tal vez Al gobierno Del estado O crear Algún tipo De fideicomiso Especial O no sé Algo Algo está mal Y hay que intervenir Directamente Las autoridades De los tres niveles De gobierno Lamento Este Millonario Desfalco Pues dice Los únicos Afectados Son los ciudadanos En otro tema Apuntó Que la crisis Económica De Acapulco Se ha acentuado Y que los empresarios Están en riesgo Por no haber Afluencia turística Es un hecho De que la situación Económica En Acapulco Es difícil El cierre De fuentes De empleo Es latente Ya empezaron En muchos comercios El cierre De cortinas Ya se está viendo En diferentes sectores De Acapulco Son diferentes Cuestiones La extorsión Las temporadas De poca afluencia Turística Los impuestos Muy elevados Todas esas cosas En su conjunto Aprietan al empresario Micro, pequeño Y mediano Que no pueden solventar Ni hacer frente A tanto endeudamiento Muchos han Accesado A créditos Y hasta los bancos Se han quedado Con sus negocios Como ya lo escuchamos Javier Saldívar Lamentó Que la crisis Económica Golpé Los diversos Sectores Sociales Y empresariales En el municipio De Acapulco Eduardo Esta es mi información Regresamos contigo Al auditorio Muy buenas tardes Gracias Dunia Dunia Abazán Mi compañera Y bueno El promotor De la unión Sinarquista Aquí en el estado De Guerrero José Luis Iglesias Nava Pues dijo Que en definitiva Se tienen que aplicar Sanciones Hasta las últimas Consecuencias En contra De los responsables De este Anuncio De estas Información Que se da a conocer De parte De la AGE Del esfalco De la Capama Comenzando Principalmente Pues por el Principal responsable Del manejo De la Capama Es decir El presidente Del consejo De administración Evodio Velásquez Que se le finque La responsabilidad A quien sea El primer responsable Se llama Evodio Velásquez Aguirre Por ser El presidente Del comité Técnico De la Capama Que paguen Lo que se llevaron Que paguen Lo que se llevaron O que Se le finque La responsabilidad Del delito A quien sea El responsable Sin proteger A nadie Sin proteger A nadie México requiere Un cambio Guerrero requiere Un cambio Acapulco Requiere un cambio Necesitamos Que sean más Transparentes El manejo De los recursos Que son impuestos De los mismos Ciudadanos Por su parte El presidente Del colegio De abogados Carlos Arellano García El jurista Ventura Castro Pues dijo Que todo esto Era un desfalco Anunciado en la Paramunicipal Y que desgraciadamente Queda comprobado Que la Capama Sigue siendo La caja chica De los funcionarios Municipales Y pues tienen que Aclarar Que es lo que pasó Con estos millones Que andan volando Mira A mi me parece Que era así Como el desfalco Anunciado Así Totalmente Estamos de acuerdo En cuanto A que Se ha metido Mano A diestra Y siniestra Para beneficio Personal Y están Están los datos Claros Ahí Ahora había que ver Si en efecto Tienen la manera De justificar El desvío De recursos Que públicamente Ya es Del conocimiento De la ciudadanía Y que la ciudadanía Les reclame Precisamente El cumplimiento De sus obligaciones Finalmente Finalmente Y de Acapulco Nada Pues lo que vamos A pedir Una huelga De no pago Hasta que se esclarezca Y sepamos Realmente Que fin Le dan A los recursos Públicos De Acapama Pues ahí están Las diferentes Reacciones Las diferentes Respuestas Posicionamientos Que dan Los diversos sectores Ya lo dio Parte de Los abogados Los propios Colonos Y por supuesto También esta Unión sinarquista Aquí en el estado De Guerrero En definitiva Pues tiene que Investigarse Si es cierto Que hay 45 días Más Para que Tienen 45 días Para que los funcionarios Solventen Estas observaciones Pero Partiendo Desde lo que Comentábamos Por principios De ética No se deben De mal usar Los recursos Que son Del pueblo Los que Cooperamos Nosotros Con el pago De nuestros impuestos Y pues lo que Esperamos Es de que haya Servicios públicos Dignos Servicios públicos De calidad Pero sin embargo Vemos que los servicios Son pésimos Vámonos Desde el agua En general La recolección De la basura El alumbrado Público Que prácticamente No hay En muchísimas Partes de Acapulco Avenidas principales Ya ni le menciono Las colonias Pero donde Derivado a esto Pues la inseguridad Continúa Continúa Muy Muy alta Estaremos Estaremos al tanto Estaremos al pendiente De todo lo que Suceda En el transcurso De los días Derivado A estos Resultados De la Capama Y ahora Si nos vamos A un corte No se vaya En breve Regresamos aquí A Enfoque Informativo Recordándole que somos Un noticiero De verdad Y no de cafecitos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder En guerrero Héctor Avalan Jovamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jovamex Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna Queja o denuncia Mándonos un Whatsapp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime Actualmente Me desempeño Como Directora General Del Colegio Humano Amiga de Apulco La verdad es que Agradezco mucho La formación profesional De tan alto nivel Que me brindó La Universidad Americana Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Enfoque Turístico Le agradezco que continúe Con nosotros aquí En Enfoque Informativo Recordándole que hoy Es jueves Y los jueves En Enfoque Hay pues temas Turísticos Ya me acompañan Aquí en el estudio El coordinador De este espacio David Abarca Tenemos también A Héctor Pérez Quien es expresidente De AETA A Ignacio Terrazas Quien es Subsecretario De Turismo Municipal Y pues también Tenemos la presencia De Jorge Muñoz Especialista En Turismo Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes auditorio Pues el tema Que vamos a tocar El día de hoy Es pues el presidente Municipal Hace caso omiso A la imagen Y al producto Turístico Del municipio De Acapulco David Adelante Gracias Eduardo Bueno otra vez Muy buenas tardes Estimado auditorio Pues realmente Para nosotros Los que estamos Inmersos en esta Se puede decir En esta ola Del turismo Que estamos Muy preocupados Y ocupados De todas las cosas Que vienen La crisis Que tenemos Actualmente Y la que se avecina La que tenemos Actualmente Y la que se avecina En la cuestión De turismo Sabemos Perfectamente bien Que nuestros Cuatro estados Que son Emisores De turismo Pues desafortunadamente Están Como todo el mundo Ya sabemos En un problema Muy grave Por lo que pasó El 19 de septiembre Pero independientemente La vida Tiene que continuar Y vemos Que nuestro destino De una u otra manera Sigue inmerso En la anarquía ¿Por qué lo decimos Todo esto? ¿Por qué? Porque vemos Que no tenemos Un producto renovado Tenemos un Acapulco Realmente olvidado Y lo estamos viendo Con muchos hoteles Que están cerrados Se ven olvidados Se ven ya viejos La imagen De Acapulco Deja mucho que desear Y por lógicamente El producto en sí Está demasiado Deteriorado ¿Qué planes tenemos Para el futuro cercano? De aquí a la temporada De diciembre Ya no se diga La de ahorita Porque sabemos Que desgraciadamente Vulgarmente hablando Le decimos Septiembre Octambre No va a hambre ¿Por qué? Porque nos vamos A morir de hambre Porque no tenemos Realmente Pues Turismo Que normalmente Venía en esta temporada Baja Y si ahorita Y si ahorita nosotros No redobamos Nuestro producto Y no mejoramos Nuestra imagen Ante Pues La República Mexicana Porque es nuestro único emisor Ahorita de turismo Porque El extranjero Desgraciadamente Ya se ha olvidado Excepto Lo que llegan Vía Vía marítima Le dejo La palabra A mis compañeros Para que retomemos Este punto Creemos que es muy importante Héctor Pérez Adelante Gracias Buenas tardes Al auditorio Pues si En parte Muy de acuerdo Con lo que David Abarca Menciona Yo he entendido A lo largo De mi De mi corta Experiencia Turística De un poquito Más de 40 años Que quien se debe De encargar De De embellecer El producto turístico Para que Se pueda vender No Es el municipio En turno Y Y pues la verdad Hemos visto Que muchas áreas Muchos lugares Que cosas Que no se requieren Inversión Tapar una alcantarilla Rota No se requiere De inversión Solo poner otra No O O O pintar O sea Derramar árboles O sea Es Y Y Y en los horarios Adecuados Porque Pues no es lo mismo Ponerte a derramar árboles En Un fin de semana Cuando hay Tráfico O a las 2 de la tarde Cuando todo el mundo Va a recoger a sus niños Que te pongas en la noche Eso ha sido imposible De hacer aquí Igualmente la recolección De basura Como se ven en otros lugares Tú vas a Toluca Por ejemplo Y a las 7 de la mañana Está todo limpio Barrido Y regado Y precioso Aquí no se puede Aquí no se puede Entonces Tú puedes ver basura En Ahorita En bolsas negras Tiradas ¿No? En este En lugares céntricos Ya en Cerca de De Woolworth Este Alcantarillas abiertas Entonces Y ustedes las han visto La ciudadanía las ha visto Entonces ¿Quién se encarga De No embellecer? Cuando menos Arreglar Las 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 cosas Para que Acapulco Se vea Un producto Vendible Ojo con eso Si de por si no hay turismo Y luego vienen Y vienen tantas deficiencias Ya no nos metemos En O si nos metemos Nachoquera Que es el área Que tú conoces muy bien La parte del mobiliario De playas O sea Es una verdadera vergüenza Todo oxidado Todo viejo Todo pasado De moda Y este Inservible Completamente O sea Eso es lo que ofrecemos Párate tantito Ahí por la Hasta bandera Y vas a ver El olor La pestilencia Aceites Es un centro Ahí de Y una falta De respeto A nuestro Lavaropatrio ¿No Jorge? Incluso tenemos En la pantalla Usted que nos tiene La oportunidad De vernos A través de nuestra Transmisión De enfoque informativo En facebook Pues le estamos pasando Unas imágenes Se las describo Coladeras totalmente Destapadas Sabrá Dios Cuántos carros Han caído ahí En estos espacios Infinidad Infinidad Automóviles Hablando de lo local Y pensando Si esta es la imagen Que nosotros vemos Diariamente Que pensará el turista Que hace su esfuerzo Y que todavía Confía en Acapulco Para venir a pasar Un rato agradable Los fines de semana Desgraciadamente Hay que reconocerlos Acapulco Pues se ha convertido En un destino De fin de semana Al diario Turismo De excursión Y pues todavía Vienen Gastan Lo que pueden Pero venir Y entretarte Estas imágenes Pues la verdad Es muy lamentable Hace rato Hacían la denuncia A los propios Restauranteros De Caleta Hay una fuga De drenaje Terrible En el puente Hay una fuga Frente a lo que era Algún estacionamiento Por ahí Que en estos momentos Ya se encuentran Reparándola Una camioneta O una cuadrilla No se como se les llame De Capama De Capama Pero la fuga En si Físicamente Ahí está La fuga Sale de la De la coladera No se si sea Agua pluvial No se si sea Agua negra No se si sea Agua de otro tipo Pero si está Este Y tiene meses Inundado ahí De agua Justo en la parte Donde está La Esta cosa De María Bonita La estatua De María Bonita Está todo lleno De agua Nacho Nacho Sí Lamentable Yo no sé Estos funcionarios Nuevos Chamacos Nuevos Todos guardados Allá Como ejecutivos Tienen que andar En el centro turístico Se le pasaron Los dos años A Evodio Y no No pidió en destino La playa Las playas De Acapulco Las playas De Acapulco Se tenían que pedir En destino Para llegar A un acuerdo Con el estado Y evitar Lo que está pasando Ese deterioro Generalizado Que hay en las playas Desde Pie de la Cuesta La bahía De De Acapulco Santa Lucía Puerto Marqués Revolcadero Ah Pero están haciendo Playas Con bandera azul Por favor Blue flags ¿Dónde? ¿Dónde vieron eso? ¿Qué grosería? No hay lógica Por eso Alejandro González Molina Me lo encuentro Y le digo Maestro Hagan el consejo Para platicar Sobre el tema Pero ya se les pasó El tiempo El body ¿Anda en campaña? ¿Cómo es posible Que anden en campaña? En Ometepeg Los domingos Y descanse el lunes En Acapulco ¿Cómo está eso? Qué bárbaro No Yo no encuentro Compromisos personales Si yo no encuentro La verdad En serio Si saliendo de aquí Del programa Aquí hay un negocio A un ladito Que tira la basura En la entrada Aquí vía pública Este Reglamentos No hay una coordinación Municipal Menos esta Con el estado Y ahorita La federación Está anunciando Promoviendo Oaxaca y Chiapas Visite Oaxaca y Chiapas Bueno y Acapulco Somos también indemnizados Nosotros Nos van a indemnizar Al rato Definitivamente Por la secuencia De problemas Que ha tenido La república Las lluvias Tenemos problemas Externos E internos Vamos a ser indemnizados Fueron damnificados Más bien dicho Fueron Jorge Muñoz Somos damnificados Todavía Bueno La verdad es que Este es un tema Recurrente Que todo el tiempo Hemos estado poniendo El dedo en la llaga Es un tema Que si competa El municipio Por supuesto que si Siempre lo hemos dicho Porque así ha sido Durante mucho tiempo Y porque así está Inclusive En la propia ley La ley Del municipio Libre 115 Establece Cuáles son Las responsabilidades Del municipio Y cuáles son Los servicios Que debe de prestar Pero miren No lo digo En descargo De esta administración Por supuesto La actual La de Bodio De ninguna manera Él tendrá Desde luego Sus responsabilidades Y sus culpas Pero hay Hay muchos servicios Públicos Que honestamente Si hacemos Memoria Y si hacemos Historia O si lo miramos En retrospectiva Hay muchas administraciones Tanto priistas Como perredistas Y las que han pasado Que no han resuelto El problema De la basura Es un problema Eterno Que ningún gobierno Se ha tratado De meter Con la concientización O concienzación Como dicen Los españoles Nacho De 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 Cambiarle La mentalidad A la gente Para que Tratemos de tener Una ciudad Más habitable Como decía Octavio Paz Y obviamente El problema También De la falta De agua El problema Del Transporte Público Hay muchísimos temas Que siguen pendientes Que siguen en el tintero Que no sean Decía Octavio Paz El que las Respuestas Se hayan agotado No significa Que las preguntas No sigan vigentes Y sin duda Hay muchos temas Que están vigentes Y nosotros Seguiremos preguntando Quien va a solucionar Toda esa problemática Hay muchas formas De hacerlo Y lo acaba de señalar Ahorita Nacho Una forma Que en turismo Ha sido Novedosa Pero además Funciona muy bien Pero que Muchos de nuestras Autoridades No les gusta Que ser criticados Pues es a través De los diferentes Mecanismos O herramientas Que tiene la propia Actividad turística Como es el Consejo Consultivo De Turismo Caray Ahí llamas Tu Primero ejerces Tu liderazgo En Acapulco No tenemos líderes De ninguna naturaleza Ni líderes políticos Ni líderes En el sector turístico Y que en un Consejo Consultivo Tu ejerces Tu liderazgo Como presidente Municipal Como secretario De turismo Del estado O del municipio Y haces la gran Convocatoria Obviamente Para que Digo Para cambiar la ciudad No basta Un solo hombre Es decir Quien llega A la presidencia Municipal Ya no el que se va Sino el que llegue Se requiere del concurso De todos De todos Y este consejo consultivo Que tampoco es la panacea Pero que si puede ser Una herramienta Para invitar Para invitar Para convocar Para poder iniciar Una posible renovación Del producto turístico Para proponer Y para proponer Obviamente también Para asesorar Pero requerimos Obviamente De acción Inmediata Caray Hay muchas ciudades Que nos están poniendo El ejemplo Nos están dando Una lección Pero grandísima De dignidad Como ciudad Se están levantando De los escombros Por la participación De la gente Y aquí nosotros No hemos sido Capaz de mover Conciencias Caray ¿Por qué? Porque no tenemos liderazgo Y no hay liderazgo Ni político Ni turístico Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Caray Sobre todo Muy lamentable En definitiva Coincido contigo Nosotros como ciudadanos Pues también tenemos Que poner de nuestra parte ¿No? O contribuir No hay que tirar la basura Sobre todo En las playas Da mucho coraje Ver de que pues La gente va Consume Y deja su basura ahí Cuando pues es fácil Y levantar su basura Llevarse una bolsita Y llevársela No regreso a casa Pero tienes que poner reglas Exacto Tienes que poner reglas Es la cosa De que mira Aquí la gente Está mal acostumbrado Al famoso paternalismo Exacto A que todo mundo Le dan las cosas Y no quiere hacer Absolutamente nada Pero si realmente Aplicaras la ley Sin distingo Como debe de ser Porque ya está No vas a inventar La ley negro Pero claro Como te afecta Políticamente Nunca lo vas a hacer Entonces esa es la cuestión Aquí tiene que llegar Un presidente Porque este no lo va a hacer Definitivamente Ya no lo hizo Entonces la persona Que llegue Tiene que aplicar La ley sin distingo Si aquí está Tú te pasaste un alto Ahí está Hemos visto gente Que se estaciona Sobre las redes peatunales Enfrente de los señores Agentes de tránsito Y nadie le dice Absolutamente nada La gente La gente tira basura Enfrente de la autoridad Y tampoco le dice nada Entonces mientras Perdón la expresión Pero mientras tengamos Ese valemadrismo En Acapulco Vamos a seguir Estando como estamos Ahora también Otra otra Hablamos de imagen No es posible Que este señor presidente Porque quien más Da los permisos Hemos hablado Hasta el hartazgo De decir que nuestra costera Miguel Alemán No se diga a las ciudades Si está atascada De oxos Perdón por el golazo Inclusive ahorita A un lado de Walman Ya van a poner otro Donde está un hotel De mucha tradición Aquí en Acapulco Taquerías Taquerías Cantinas Cantinas de mala muerte O sea Esa es la imagen Que vamos a dar Nosotros al mundo O al poco O mucho turismo Que nos visita O sea Donde está El derecho de uso De suelo Que anteriormente Eso nunca se daba En Acapulco Pero ahora Por este tipo De señores Que nada más Vienen En un trienio A quererse A volverse millonarios Dando permisos A diestra y siniestra O sea Están Deterionando Nuestra imagen De la única Vía Que teníamos Nosotros turística Que era la costera Ya habló Nuestro amigo Héctor Acerca de las playas Son un asco Entonces ¿Qué es lo que Nosotros vamos a poder vender? El gobierno Del estado Anda haciendo su promoción Pero pues ¿Para qué promociona? Si cuando llega La gente aquí O sea Despierta En lugar de Venir a un sueño Viene una pesadilla Es lo que tenemos Que nosotros Canalizar y ver Y el poco tiempo Que le quede Obligar a esta autoridad A que al menos Ponga el dedo Sobre la llaga Para que empiecen A cambiar un poco La imagen Para tener Cerrar con dignidad Este año En la temporada De invierno Se supone Que cuando inició La administración Municipal El alcalde Ordenó Que se creara Zonatur Exacto Otro negocio Supuestamente Esta dependencia Iba a estar Encargada Para El correcto La correcta atención De los servicios públicos En la franja turística Claro El embellecimiento La atención El mejoramiento Que estuviera operando La costera Y la pregunta Realmente está operando Yo creo que Como dice Es evidente Perdón Yo creo que Como dice Foucher Lo más difícil Para un gobernante Es aplicar la ley Y en todos los niveles Entonces Por la otra parte Que un Funcionario Venga a hacer Una labor Venga a hacer Su trabajo A mi juicio Considero que no debe O no debiera ser Una Nota de Aspavientos O de decir Pues yo pinté La costera Yo te puse Todas las lámparas Y ahora Ya todas las jardineras Están bien 115 constitucional Entonces Creo que Pues para eso Te pagan Para que hagas las cosas De acuerdo a lo que Es como Cualquier cosa Es como si me dijeras Yo soy papá Y tengo que dar mi gasto Y tengo que andarlo publicando Y diciendo Una cosa es informar Claro que si Para que la ciudadanía Este informada Y Pero otra cosa es Andarse luciendo Con cosas que Son tu trabajo Es tu trabajo Entonces La diferencia Lo marca Sun Tzu En su libro Es si tu tienes 50 X moneda Y con esos 50 Haces 10 Cosas 10 acciones Pues no mereces Ninguna Especie De 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 reconocimiento Porque los El 50 Equivale A 50 cosas Que es Es lo Es lo Es lo correcto Pero sin embargo Si tu tienes 50 pesos Y con esos 50 Haces 100 Entonces Ahí si es Digno De De decirte Que estas haciendo Una buena función Porque con lo menos Estas haciendo mucho Estas haciendo mas Y Yo trato De ser Objetivo Y directo O sea A mi lo que me digas Que va a venir Y que fue Y que vino Y ahí discrepo Con 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 Algunos de mis Compañeros Acapulco No es para que decir Que ahora que venga Diciembre Acapulco Ahorita estamos En crisis Claro Ahorita hay gente Que no tiene que Trabajo No tiene que Llevarse a la boca Ese es el verdadero Problema Que no estamos Afrontando Diciembre Por dios Navidad Año nuevo Se llena Hombre Con promoción Sin promoción Con congresos Con el Mextennis Bueno Ya lo anunció ayer Este El comité organizador Vienen Person Este Jugadores De primerísimo Nivel Excepto Federer Que no quiso venir Bueno Pero eso nos pone A nivel del mundo Por un lado Pero Perdónenme Eso no es un todo La otra parte Es La imagen Turística O sea Para que haces Venir A un grupo Digamos De ingleses A Acapulco Para que vengan A ver como estamos Y la otra parte Como siempre hemos dicho Aquí que eso es De tres patas Es la actitud El servicio Del prestador De servicio Entonces Pues yo no veo La razón Por la que tengamos Estar diciendo Oye Que bien Que mira Que hiciste esto Que hiciste lo otro O sea Aplausos O sea Eso es lo que Eso es lo que En tu responsabilidad Te corresponde O sea Te voy a dar un aplauso Porque das el gasto En tu casa Ajá No creo que sea Lo correcto Si fíjense Está permanentemente Problemas En Acapulco Abre un lugar Aquí Aguas negras No nos tenemos Que esconder Yo como funcionario Fui a varios eventos Varias reuniones Y que la contaminación Y la contaminación Y nomás callándosela Como pues Digo No tengo palabras Para describir Lo que está pasando Cada rato En Acapulco Con tanto problema Con gente Que no tiene Por qué estar ahí Si Turismo sostenible Y nos seguimos callando Tengo 40 años En esto Y decía un funcionario En aquel tiempo No hombre La playa está súper limpia No limpísima Decía un Un señor Un buzo Que no recuerdo su nombre El señor Arnold No hombre La playa está limpísima No no Por qué vamos a decir eso Dios mío 1981 Le pedimos a Minsarur Señor Usted es científico Capama La La comisión de agua potable Que limpien la bahía Tenemos aproximadamente 40 años De retraso En la limpieza De playas Del espejo De agua Y luego aparecen Ahorita Yo las vi en Europa Las banderas azules Siguen poniendo Banderas azules Que dejen de tonterías Hombre Siendo yo funcionario Se lo dije Al señor secretario Que está haciendo El presidente municipal Con las banderas azules En Icacos A Joel Tacuba Se lo dijimos Varias veces Al secretario de ecología Al director de ecología Dejen de mentirle A la gente Pero Los aplausos De todos los periódicos A las playas azules Playas limpias Que playas limpias Hombre Desgraciadamente Bueno Es lo que estamos vendiendo Únicamente Playa Y si estamos Estamos hablando Con la verdad Aunque ellos Como dicen Nos tachan de amarillistas De negativos Porque les ponemos El punto O sea El dedo a la llaga Pues lo sentimos mucho Porque nosotros Como tú lo dices Tenemos tiempo Trabajando en esto Hemos visto Los tiempos buenos De Acapulco Y también Vemos su decadencia Y para ellos Todo está muy bien Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Aquí en este programa Que realmente sea También Darles las soluciones Pero dáselos también A ellos Para que la lleven a cabo Ahora Simplemente Volvemos a la imagen No es posible Que en la bendita costera O sea Que está De puro asfalto De puro Concreto hidráulico Lo tapen con chapopote O con el asfalto O sea Es un ejemplo Claro Tangible De la clase De políticos Que tenemos Llámese ahorita Eso Estamos hablando También del producto Tantas promesas Que nos han hecho ¿Dónde está La famosa ciclovía Que se iba a hacer La playa ¿Dónde está El famoso Teleférico ¿Dónde está La ciudad luz El Cristo La ciudad luz O sea Yo más Te voy a repetir Lo único que veo Alumbrado Es un tramo De ahí Del hotel Cristal A Soriana Y párale Y son No más únicamente El camillón Entonces Pura falacia Pura mentira Nos traen Durante tres años Y no se diga También de la promoción Que será otro tema Que queremos tratar La promoción Por parte del Estado Que también No se hace Absolutamente Nada Pero el producto La imagen De nuestro destino Está deteriorado Y como dice Héctor Tienes la razón Pero también Ahorita estamos En crisis Pero ahorita Desgraciadamente Nuestra autoridad Está dormida Y no quiere hacer O no puede hacer Exactamente Porque desgraciadamente Vienen tiempos políticos Que nos están perjudicando Tú sabes Perfectamente bien Ahorita Cuáles son las ocupaciones Hoteleras Las verdaderas No las que ellos Siempre nos mandan Si estamos en 14 En 18 Es exageradamente alto Si no me equivoco También otro problema Que la acera No solamente Los que vivimos aquí Sino que se representa Si allá afuera Es el bendito tema De la inseguridad Ah no Si bueno Eso si Hemos visto Que en últimos días Han ocurrido Hechos lamentables Y que nos parecen Ya muy cotidianos Sobre la franja turística Cuando se supone Que el mismo gobierno Municipal Han dado prioridad A esta Yo sigo viendo Desafortunadamente Un futuro Muy incierto Aquí ya se ha dicho Hasta el cansancio Nuestra costera Miguel Alemán Está changa rizada Hay un deterioro Muy fuerte De nuestra principal avenida Que es la costera Y muy poco interés Para ponerla al día Yo La verdad Es que no quisiera Ser ave de mal agüero Pero ojalá Reitero Que ojalá Y el mes de diciembre La temporada de diciembre No se nos vaya a caer Porque reitero Aquí podemos decir Muchas cosas Pero muy pocas veces Dimensionamos Una tragedia No dimensionamos Lo que pasó En el socavón Y el socavón Muchos dijeron Que era un Un simple accidente Y que ahí se iba a quedar No es cierto Trajo consecuencias Para acapulco Prácticamente La temporada No fue lo que se esperaba La de verano Y ahorita No estamos hablando De un socavón Estamos hablando De los De nuestro Mercado natural Emisor Nuestro principal Mercado emisor De turismo nacional Está prácticamente Colapsado Está colapsado Entonces Que se nos va a llenar Diciembre Ojalá Y Dios Así lo quiera Pero yo Lo dudo mucho Y si seguimos Con esta En esta Vorágin En esta Pues obviamente Locura De no hacer nada Y de Volcarnos A los procesos Electorales Ahí va a ser Otro escenario Porque la gente Se va a volcar Sin duda alguna A los escenarios Políticos A los tiempos Políticos Y el turismo Como siempre Solamente seguirá siendo Una bandera De campaña De los políticos Pero la realidad De las cosas No tendremos Ninguna respuesta En toda la problemática Que se ha dado Que hacer en estos casos Así es Pues mira yo Así que Propuestas concretas Que le podemos hacer A nuestro presidente En turno Es que realmente Forme A menos deje Conformado El consejo Municipal de turismo Que es muy importante Consejo consultivo Si Consejo consultivo De turismo Este Porque Ese sería Tenía asesores gratis Que le vendría Apoyar Para mejorar la imagen Ahora yo quisiera Hacer realmente Un llamado A la sociedad Que vaya viendo Todo esto O sea Todo lo que nos está pasando Y no nomás de ahorita Nos tratamos hablando De mucho tiempo atrás De todos los presentes Que han pasado Y Acapulco Sigue Sumergido En la anarquía Tenemos ya Que pensar Si vienen tiempos De cambios Tiempos políticos Este El ejemplo Nos lo está poniendo La sociedad de México La gente Se está uniendo O sea Están tratando De colaborar Y ya Cambiar Esto que está pasando Necesitamos ya Tener nosotros Gente capaz Dentro de la presidencia Municipal Funcionarios Honestos Ya no Tanta Bola de corruptos Y perdón Yo se lo digo Porque ya estoy Hasta el cansancio Son una bola de raperos Porque ahí están Las pruebas Dinero Existía en el presupuesto Donde está Mal ejercido Necesitamos gente capaz Que venga A cambiar El rumbo De nuestro Acapulco Necesitamos mejorarlo De una buena imagen Buen producto Porque no tenemos Producto a que ofertar Cuando vienen convenciones ¿Qué tienes para ofertarme? Nos quedamos con Dos, tres tours Recorridos Y al cuarto, quinto día Ya no tenemos nada que vender Porque no hay nada Porque no salgas de aquí Porque como tú le dijiste Hace rato La inseguridad Entonces ¿Qué vamos a venderles? Entonces ya no vamos A cambiarle A hacer un giro De 300 grados Para que Acapulco mejore Pero con Verdaderos cambios Ya no más de lo mismo Por favor Y la sociedad Tiene que entender Que ya Ese tiene que ser Un par de aguas Por cuestión de tiempo Un minuto Nos queda un minuto Para cada uno Sacar sus propusiones Aquí La propuesta Al candidato A presidente O precandidato Es que no empiecen A hacer obras A lo tonto Por todos lados Acapulco necesita Mantenimiento Preventivo Y correctivo Con los tres Un presidente Municipal Que haga eso Se lleva las palmas Hay que prevenir Y corregir Todos los problemas Que tenemos Y no hacer cosas nuevas Hombre ¿Qué podemos hacer más? Y que dejen a los pueblos En paz Que les andan Haciendo calles nuevas Donde andan los burros Porque no hay No hay ni vehículos Bueno ya en los pueblos A veces hombre No será ya en la sabana Por favor Van a mi pueblo ¿Qué tienen que hacer? Absolutamente nada A poner una raya No hombre La gente anda buscando Para comer No para Hay que primero El negocio Y luego el ocio Aquí está el negocio El ocio está en los pueblos Por favor Totalmente de acuerdo Con Nacho Y en lo que menciona Pero Yo insisto En que la imagen Debe de ser Reforzada Porque Si tú vas a hacer Una promoción Haces el esfuerzo De traer a la gente Que te cuesta dinero Traer a la gente Para que vean Un producto deteriorado Ese turismo Que trajiste Se te revierte Se te vuelve en contra De boca a boca De boca a boca Así está Jorge Jorge Muñoz Bueno yo Solamente quisiera Insistir en el hecho De que Es importante Que la autoridad En sus tres niveles De gobierno Pues entienda Que solos No se construye nada Tienen que Solicitar Tienen que ser Más humildes Para que la participación De toda la ciudadanía Y de la gente Que sabe Pues se dejen asesorar Reitero El consejo consultivo Es importante Así es Esa es la cuestión Pues yo ahora si Que vuelvo a lo mismo Que el presidente Se deje Que se asesore Con la gente Que realmente Conoce La problemática De aquí Y ya Que se deje De hacer inventos Y promesas falsas Porque no nos lleva Absolutamente A nada bueno Pues bueno Les agradezco mucho Que hayan estado aquí En definitiva En conclusiones Ya no más Ya no más Ya no más Ocurrencias Se necesitan Acciones concretas Recordando que Acapulco Vende playa Afortunadamente No todos Pero en la gran mayoría El Acapulco Es solidario Atiende bien A las personas Es amigable Desgraciadamente Hay gente Que abusa Y que abusa Y que abusa Es cierto Tenemos que poner nosotros Como ciudadanos De nuestra parte Cumplir Ser Válidos Ser rectos Pero pues también El gobierno municipal Que ya se ponga a trabajar Y que no nada más Se confíe En las banderitas azules Que ande remodelando Accesos de playa Remodelas acceso de playa Pero si no hay Cómo vender el producto La gente no va a venir Y no va a ver Quien use Esos accesos De playa Muchas gracias Por el favor De su preferencia Los invitamos A que el día de mañana Nos sintonice A las 2 de la tarde Aquí en Vida 89.7 Se despide Eduardo Salgado Vamos al pozole No me tienten Nos vemos el día de mañana Hasta luego Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio